¿Sabes cuál es el correcto alimento para los peces de tu acuario y cuánta cantidad? Es importante que conozcas esta clave, porque de esta forma vas a mantener mucho mejor el acuario, los peces van a estar mejor y todo ese alimento en exceso no se va a descomponer creando amoníacos que pueden matar a tus peces. Estos son algunos de los alimentos que tenemos para los peces, tanto tropicales como de agua fría. Tenemos alimento granulado, tenemos el alimento en escama, alimento en pastilla, un alimento opcional, que son las larvas de mosquitos, que la adoran, y para los peces de agua fría te voy a recomendar siempre el pellet. Puede ser que no sepas cuánto comen tus peces, existe el secreto del minuto, que básicamente es la cantidad de alimento que ellos consumen antes de que haya pasado un minuto, exceptuando las pastillas. El alimento granulado es la mejor opción para los peces tropicales. Puede alimentar tanto a los peces que viven arriba, como los que viven en el centro, como los que viven abajo. La fórmula es ideal para todos. Importante, este es el alimento más fácil de administrar y por eso es el más limpio. Alimento en escama, ideal para los peces que comen arriba. Es un poco más difícil de calcular la cantidad correcta. Alimento en pastilla, ideal para los peces que comen en el fondo. Eso sí, no abuses de él porque puede ensuciarte mucho el acuario. Te recomiendo que el alimento en pastilla lo utilices de noche con las luces apagadas, porque es ideal para peces de hábitos nocturnos. Las larvas de mosquitos son las chuchas de los peces, les flipan. Es importante que las utilices tres o cuatro veces por semana y muy poca cantidad. Las larvas de mosquitos las puedes utilizar tanto en peces de agua fría como en peces tropicales. Lo ideal para los peces de agua fría son los pellets, porque son fáciles de calcular y además flotan. O sea que no se va a desperdiciar nada ni vas a utilizar más de lo que necesitan. Ya conoces el menú.